En lo más abajo del iceberg de los casos sin resolver se encuentra el terrible crimen que cometieron estos dos hombres quienes así como en una película de horror sin explicación alguna hicieron que una familia que pasaba la noche en una cabaña en medio del bosque viviera en carne propia el peor de los destinos que un ser humano puede experimentar y no es casualidad el decir que la historia que te voy a contar en este vídeo es como si hubiese sido sacada de una película de horror porque varias películas han sido inspiradas en esta historia de la vida real la mayoría de forma indirecta y dos como lo son cabaña 28 y The Strangers sus creadores directamente hablan de que esta historia los inspiró así que por su naturaleza y todo el impacto que ha causado este caso aún varias décadas después hace que lo catalogue como el caso sin resolver más terrorífico de todos los tiempos y sin más dilación empecemos en una noche de abril de 1981 en Keddie California la familia Sharp y varios de sus amigos se prepararon para dormir en la cabaña 28 del Keddie Resort Lodge y lo que finalmente sucedió esa medianoche fue algo tan escalofriante que aún décadas después daría mucho de qué hablar y es que a la mañana siguiente la hija mayor de la familia Sheila Sharp quien para su fortuna pasó la noche anterior en una cabaña aledaña perteneciente a una amiga encuentra en la cabaña 28 los cuerpos sin vida de su madre Sue Sharp su hermano de 15 años Johnny Sharp y una amiga de Johnny de 17 años llamada Dana Wingate todos estaban en la sala atados con cinta y cables eléctricos había sangre en todo el lugar hasta en las paredes y en el techo demostrando la inmensa fuerza que había empleado el asesino para cometer esta atrocidad el arma homicida parecían ser un martillo y dos cuchillos encontrados en la escena Sheila al encontrar esto se esperaba lo peor ya que a sus hermanos Rick de 12 años y Greg de 7 no los veía por ningún lado así que abrió la puerta de uno de los dormitorios de la cabaña y ahí encontró a Rick y a Greg y un amigo de ellos llamado Justin Smart completamente ilesos pero a todo esto faltaba una persona más y esa era su hermana Tina Sharp de 14 años y desafortunadamente no había rastro de la joven ni dentro ni fuera de la cabaña Sheila y la familia de su amiga no escucharon durante la noche ni un ruido proveniente de la cabaña 28 pero una pareja en la cabaña 26 comentó que a la medianoche se despertaron al escuchar lo que parecía ser un grito ahogado y este a lo mejor vino de Sue Sharp quien fue encontrada sin ropa de la cintura para abajo y le taparon la boca con su propia ropa interior además tenía un disparo de un rifle de aire en la cabeza y toda la escena era horrible los cuchillos que usaron para cometer esto hasta llegaron a doblarse y los cortes en zonas como pecho y cuellos eran terribles además que los dos adolescentes tenían muchos golpes en el cráneo causado por los martillos y todas las víctimas tenían heridas defensivas en los brazos y sangre en la planta de los pies y esto último sugiere que llegaron a moverse o a correr para evitar los ataques de los intrusos dos años atrás Sue Sharp se había separado de su marido James Sharp puesto que el hombre era alguien muy abusivo y maltratador esto llevó a que la mujer quien vivía en Connecticut se mudara al norte de California con sus cinco hijos Johnny, Shayla, Tina, Rick y Greg en su nueva vida Sue Sharp iba a estar cerca de su hermano en Sierra Nevada y primero empezó viviendo en relativa pobreza en un pequeño remolque pero luego se tuvo que ir de ahí porque su ex esposo había logrado dar con ellos y se habla de que intentó hasta abusar de una de sus hijas así que la señora Sharp esta vez tuvo que mudarse a una cabaña un poco más grande con tres habitaciones todo esto en un área rural en la cual pocos tenían las agallas de habitar la cabaña 28 ya que hasta habían historias de fantasmas relacionadas a ella y además estaba en medio del bosque y esta no tenía muy buena seguridad en puertas y ventanas ya que ni siquiera estas cabañas estaban hechas para que familias convencionales vivieran ahí y estas solo se empezaron a poner a la renta porque después del cierre de la terminal ferroviaria en la década de los 70's los dueños de las cabañas empezaron a rentarlas para ganar un dinero extra así que en resumen si vivías aquí estabas un poco a merced de los peligros que pudieran haber ahí fuera sin embargo desde hacía muchísimos años no había pasado ningún incidente por esta zona y cerca de ahí también vivía el sheriff del condado así que ¿qué podía salir mal? bueno muchísimas cosas además de que pensándolo bien esto suena como el típico inicio de una película de terror en la que una familia se muda a una casa embrujada y espera que nada salga mal pero es que tampoco la familia Sharp tenía muchas opciones ya que tenían muy pero que muy poco dinero y habían 6 bocas que alimentar volviendo a la escena del crimen la policía en este caso fue sumamente inepta varias personas entraron a la cabaña contaminando la escena y Justin Smart no paró de decirles a los oficiales que Tina estaba desaparecida y estos no hicieron más que ignorarlo sabiendo que capaz la joven de 14 años estaba por ahí fuera secuestrada pudiendo llegar a ser salvada e incluso dar información extra sobre quienes cometieron el crimen y no fue hasta varias horas después que las autoridades empezaron con la búsqueda de Tina sin embargo las esperanzas de que la joven estuviera ilesa eran pocas ya que su cama tenía rastros de sangre y se sospecha que se la llevaron para tener tiempo para ya saben qué y luego acabar con su vida no había señales de que alguien había forzado su entrada a la cabaña esto pudo ser debido a que su Sharp había dejado la puerta sin seguro para que sus hijos volvieran sin problemas ya que por lo menos Tina estuvo en la casa de los Seabolds hasta la noche viendo televisión y luego volvió a la cabaña 28 por eso de las 8 pm por su lado Sheila sí que decidió quedarse a dormir ahí y por eso se salvó en cambio Johnny y su amiga Dana salieron de fiesta por el centro de la ciudad y no volvieron hasta tarde que la fiesta fue detenida por la policía porque había un montón de gente drogada y alcoholizada causando estragos así que recapitulando en la casa habían 7 personas 3 murieron 1 desapareció y 3 quedaron ilesos Tina Sharp de 14 años no se encontraba por ningún lado tampoco su abrigo y zapatos y sobre todo una caja de zapatos que había hecho para un proyecto de la escuela al que le tenía bastante apego tampoco estaba por lo que esto sugería que dejaron a la joven prepararse antes de salir ya que la niña supuestamente para cuando llegaron los atacantes debía tener ropa para dormir y otra pregunta que sale a todo esto es si pasaron tantas cosas como los 3 chicos en la habitación de al lado no escucharon ni un ruido y siguieron durmiendo bueno esto en un principio se pensaba que era así pero luego Justin Smart el chico de 12 años que era amigo de la familia que se quedó a dormir con Rick y Greg dio unas declaraciones bastante controvertidas primero dijo que no recordaba nada luego dijo que había como que soñado con los eventos o sea como que recordaba pedacitos de lo sucedido y luego dijo que en realidad los había presenciado pero que no recordaba mucho esto pues es algo confuso pero si es creíble ya que por ejemplo Shayla quien fue quien se encontró con los cuerpos no recuerda mucho lo que vio y ni recordaba si había gritado y que había pasado minutos después del hallazgo vecinos también discrepaban con lo que ella decía y ella efectivamente si fue quien se encontró con los cuerpos es decir que hay personas y sobre todo si estas son niños que eventos así de traumáticos sus cerebros tratan como de olvidarlos para evitar un trauma mayor así que viendo que Justin había sido el único posible testigo directo del caso el chico fue sometido a hipnosis por la policía él en eso comentó que mientras estaba viendo televisión con Rick y Greg abrió la puerta de la habitación y vio como Sue estaba discutiendo con dos hombres uno con bigote y el cabello corto y otro con el cabello largo y el rostro afeitado ambos llevaban lentes y también comentó que el ambiente estaba tenso pero que luego cuando Johnny y Dana volvieron a casa las cosas empezaron a calentarse y empezó la violencia Justin ante todo esto seguía viendo lo que estaba sucediendo y bien oculto en la puerta Tina en cambio se metió en medio como para proteger a su madre o para parar la pelea y luego en eso uno de los hombres se llevó a la niña por la puerta de atrás y eso fue lo último que supuestamente recordó Justin ya que el que le hizo esta hipnosis tampoco era muy experto en este tema tampoco es que este sea un método de sacar evidencias muy fidedigno y se habla de que por presión y su gestión como que Justin declaró algunas cosas que no eran lo que él creía sino que eran lo que los oficiales querían creer y de esta confesión también salieron los famosos retratos hablados de los sospechosos los cuales tampoco es que eran muy profesionales ya que fueron hechos por según varios investigadores alguien sin habilidades artísticas y sin entrenamiento forense en retratos hablados por lo que cualquier testimonio de Justin fue desechado para cualquier cosa que se hiciera más adelante en la investigación de lo que no quedaba duda es que el ataque fue premeditado y no una discusión que se salió de control y que si había un objetivo esta era su sharp ya que ella presentaba muchísimas más heridas que Johnny y Dana quienes ya de por sí tenían bastantes pero tampoco quedaba claro porque las víctimas fueron amordazadas el motivo principal tampoco fue un robo y los criminales sabían lo que hacían ya que solo se encontró una huella dactilar desconocida en un pasamanos por lo que estos tipos seguramente llevaban guantes así que tras conocer estos detalles comenzaron las teorías y la mayoría eran despectivas hacia Sue que si era una adicta que si vendía drogas que si vendía su cuerpo que eso le sucedió porque se fue a vivir en medio de la nada con sus hijos o sea como que echándole la culpa por no seguir aguantando los malos tratos por parte de su esposo ya que en teoría por ese tiempo según mucha gente esto era lo que supuestamente una mujer debía tolerar para ser una buena madre en fin las personas que conocían a la señora Sharp sabían que nada de esto era cierto y que ella era una mujer que siempre quería lo mejor para sus hijos y sabía que viviendo con su ex esposo no iba a conseguir eso por otro lado también se habló de que esto fue un ajuste de cuentas ya que un amigo de la familia afirmó que Dana Wingate la amiga de Johnny había robado LSD a unos traficantes locales y si Johnny y su amiga si que consumían cosas y eso estaba confirmado pero la policía descartó que alguna de las tres víctimas vendiera sustancias ya que en la cabaña no se encontraron drogas o utensilios para el consumo de la misma así que descartando este camino la policía no tenía más pistas sobre quién había sido capaz de cometer este crimen tan horrendo pasaron tres años y la policía no tenía ni idea de quién podría haber asesinado a los Sharp y dónde podía estar la chica de 14 años que desapareció sin dejar rastro y esto fue así hasta que el 22 de abril de 1984 a más de 100 kilómetros de distancia de la cabaña 28 en otro condado un recolector de botellas llamó a la policía diciendo que había encontrado restos humanos y nada más llegaron los primeros agentes ya se sospechaba que estos eran los restos de Tina y en efecto ahí estaban parte de los huesos de la joven lo raro es que alguna información dice que Tina había muerto como aproximadamente hacía unos 7 meses por lo que me estás diciendo que Tina pasó más de un año con vida secuestrada y nadie supo nada pues bueno sí que al parecer se había dado una pista y es que Martin Smart el padrastro de Justin quien vivía bastante cerca de ahí había reportado que un martillo se había desaparecido inexplicablemente de su casa la noche del crimen y Marilyn su esposa afirmó que se encontró la chaqueta manchada de sangre de Tina en el sótano de su casa y esta de inmediato se la entregó a la policía sin embargo no existen registros oficiales de que ella hizo esto Marilyn Smart hasta años después ha confirmado esta versión de los hechos y nos explica que hizo la policía con la supuesta chaqueta de Tina lo cual ponía a su esposo Martin como el posible culpable y este había estado fuera de casa esa noche del crimen por lo que la policía interrogó al hombre y este en su primera declaración dijo que él pasó esa noche junto a John Boobid un amigo que había hecho hacía unas semanas atrás en un plan de salud mental para veteranos de guerra pues ambos habían ido a la guerra de Vietnam y estaban recibiendo tratamiento para lidiar con el estrés postraumático él comenta que esa noche él su esposa Marilyn y John Boobid decidieron ir a un bar cercano pero que antes fueron a buscar a Sue Sharp ya que según Martin Boobid estaba interesado en ella pero cuando la fueron a buscar a su casa Sue les dijo que no quería ir así que solo los tres fueron al bar una vez en el local Martin furiosamente empezó a quejarse por la música que estaba sonando y Marilyn viendo que su esposo estaba armando un show por algo estúpido decidió volver a su casa por eso de las 11 pm en cambio Martin y Boobid supuestamente siguieron tomando hasta que cada uno se fue a su casa tanto Martin como Boobid fueron sometidos a pruebas de polígrafo sobre qué hicieron esa noche y la policía luego determinó que ambos eran inocentes pero eso no le quedaba para nada claro ni a la misma Marilyn curiosamente al día siguiente a los asesinatos Marilyn y Martin se separaron la mujer comenta que Martin era muy agresivo y abusivo el tipo estaba muy obsesionado con la biblia y predicar sobre la moral cuando a la vez le pegaba a ella y a su familia y era un mujeriego una vez tras una discusión con su padre este se hizo con un equipo para fabricar bombas y destruir su casa también era fan de las armas y obsesivamente practicaba sus habilidades con ellas en especial le gustaban las hachas y que en varias ocasiones hasta había intentado matar a Marilyn recientemente Martin había perdido su trabajo como cocinero debido a su temperamento así que mantenía a su familia vendiendo y fabricando hachís además Marilyn aclama que el día después de los asesinatos vio como Martin quemó algo en una fogata algo que él nunca solía hacer ese mismo 12 de abril la pareja se separó y Martin no solo se alejó de su familia sino que de inmediato se fue a vivir al estado de Nevada ahora vamos con los motivos que en teoría podrían hacer que Martin asesinara a los Sharp primero al parecer Sue estaba aconsejando a Marilyn para que dejara a su esposo pues ella también venía de una relación abusiva y quería ayudarla a decirle que el divorcio no era el fin del mundo cosa que no le gustó para nada a Martin la otra teoría viene de que Sue y Martin tenían una relación pero esto tampoco tiene mucho sentido ya que hasta Sheila lo desmintió así que para mí la teoría que tiene más forma es que si Martin era un mujeriego y él quería tener algo más con Sue y además estaba molesto con ella y el estar borracho y el que la mujer negara salir con él al bar esa noche le molestó mucho ya que algunos dicen que él invitó a Sue a salir al bar no por su amigo Bubit sino para disfrutar él mismo además el hombre odiaba a Johnny y eso estaba clarísimo por muchos y supongo que esto era porque Johnny era alguien rebelde y también estaba en el mundo de las drogas así como su amiga o puede que también los motivos hayan sido una mezcla de todo el que Martin sea culpable también explica por qué su hijastro quedó con vida y las pruebas en contra de su cómplice John Bubit vienen más por el pésimo interrogatorio que le hizo a la policía y las grandes discrepancias que hubo en todo el caso Bubit le dijo a los agentes que trabajó como policía en Chicago por 18 años y que se retiró luego de que le dispararan en servicio esto era una mentira gigante que por meros registros de la policía se podía certificar no es que el tipo dijo que comía espinacas desde hace 18 años sino que viendo directamente su supuesto historial en la policía esto se podía saber además que con eso también pudieron haber sabido que Bubit era un ex convicto el sospechoso también mintió en el por cuánto tiempo vivió en Keddy añadiéndose dos semanas de más además dijo que no conocía de nada a Sue Sharp cosa que contradecía el detalle que dio Martin Smart de que supuestamente Bubit estaba interesado en Sue y que pasaron por su casa para ir al bar y por si no fuera suficiente Bubit dijo la extraña mentira de que Marilyn Smart era su sobrina y que ella estaba despierta y que los vio regresar a él y a Martin cuando regresaron del bar por segunda vez pero no la mujer por su lado declaró que ella estaba dormida y que no llegó a verlos a ellos cuando regresaron a casa que de haberlo hecho probablemente hubiera visto a su esposo y a su amigo llenos de sangre o algo alterados por lo que habían hecho minutos atrás Martin también se salvaría de ser expuesto en este interrogatorio pues el hombre se lanzaría una de las frases más sospechosas que he visto en toda mi vida y fíjate que he visto miles ok y atento que fue esta puede que Justin haya visto algo de esa noche sin que yo me haya dado cuenta fíjate esta frase te la voy a poner aquí en la pantalla para que para que reflexiones por si no quedó claro el tipo dijo textualmente que puede que Justin su hijastro haya visto algo de esa noche sin que él se haya dado cuenta y muchos creen que con todas estas evidencias que tenía en su contra a Martin no lo llevaron para la cárcel ni siquiera a un segundo interrogatorio por el resto de su vida es porque él era un amigo muy cercano de Doug Thomas el sheriff del condado y al parecer con esto son ciertos esos rumores de que la corrupción en los Estados Unidos de los años 80 para abajo era nivel latinoamérica al poco tiempo por su lado Bubit también abandonó Kedy y volvió a Chicago donde tenía lazos con el crimen organizado el cual era muy popular por allá y el hombre murió en el año 1988 en cambio las pruebas en contra de Martin no pararon primero el hombre una vez en Nevada le envió una carta a Marlin que decía y cito he pagado el precio de tu amor y ahora lo compré con la vida de cuatro personas pese a todas estas evidencias se pensaba que el caso iba a ser abandonado en el año 2004 tras la demolición de la caballa 28 y es que la historia se había hecho tan popular que varias personas la visitaban como si fuera un museo pero aún así en el año 2013 el investigador Mike Gamber junto con el nuevo sheriff del condado reabrió el caso el hombre declaró que insólitamente la policía fue consciente de esta carta que envió Martin poco después de los asesinatos a su ex esposa y que aún así ni siquiera se molestaron en volverlo a interrogar Gamber también interrogó al psicólogo de Martin en Nevada y este confesó que una tarde Martin le preguntó ¿alguna vez has escuchado de los asesinatos de la cabaña en Keddy? a lo que el psicólogo le dijo que sí y Martin respondió bueno yo asesiné a la mujer y a su hija pero no tengo nada que ver con los otros dos el psicólogo le preguntó ¿por qué lo hizo? y Martin respondió que desde hace una semana él estaba seguro que Sue Sharp estaba aconsejando a su esposa para que se divorciara de él y que ella era la responsable principal de que Marlene tuviera ese comportamiento tan rebelde en contra suya y el hombre aclaró que también mató a la niña porque ella lo había presenciado todo y no podía dejar testigos se supone también porque su compañero no iba a dejar pasar esto y por último el psicólogo recuerda que a Martin se le puso una sonrisa en la cara cuando este comentó como se libró de la policía y se burló de la prueba del polígrafo aclamando que eso no servía y que por esa idiotez la policía lo dejó en paz el psicólogo le confirmó a Gambert que él antes le había confesado esto a la policía pero una vez más estos volvieron a ignorar una prueba en contra de Martin aunque no queda claro cuando el psicólogo hizo esto ya que algunas fuentes hablan que fue una vez Martin murió que nuevamente algunas fuentes dicen que fue en el año 2000 y otras en 2006 sin embargo las investigaciones de homicidios nunca expiran y aún así a Martin no se le ha culpado por los asesinatos a pesar de que en un documental en 2008 Marilyn rectificó que ella cree que Bubit y Martin son los culpables pero tanto Gambert como el sheriff actual siguen sin estar seguros ya que en el 2018 se le hizo una prueba de ADN a una cinta encontrada en la escena del crimen y esta tenía material genético de uno de los seis sospechosos que ellos tienen en mente si ahora hay seis sospechosos de identidad desconocida que aún siguen con vida a los que la policía supuestamente está investigando y no sé si ahí está James Sharp el ex esposo de Sue porque él también que en su momento no se haya investigado a fondo a este hombre con un historial tan caótico se me hace muy raro otro tema que ha causado muchas teorías fue que en un cajón olvidado del caso se encontró una cinta de una llamada de un hombre que decía estar seguro que los restos encontrados tres años después del crimen eran de Tina y lo raro es que la identidad de esta persona nunca ha sido descubierta además eso de que la joven murió meses antes de su descubrimiento pero en la supuesta versión de Martin ella murió al poco tiempo del crimen original también hace todo muy raro así que por todas las incongruencias presentes este crimen sigue estando sin resolver hasta el día de hoy si te gustó el video te recomiendo que veas esta la primera parte de esta serie de casos sin resolver que decidí empezar muchas gracias a todos por su apoyo en el canal y nos vemos en la siguiente siguiente